En el barco de las investigaciones por las presuntas interceptaciones ilegales contra dos ex empleadas de la ex jefe de gabinete, Laura Sarabia, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que fueron capturados cuatro integrantes de la Policía Nacional y una persona particular. Lo anterior, luego que la Fiscalía titular del caso solicitara órdenes de captura, que finalmente fueron emitidas por un juez de control de garantías. Los elementos de prueba dan cuenta de que las personas capturadas estarían involucradas en las acciones ilícitas realizadas luego de que la ex jefa de gabinete de la Presidencia denunciara la pérdida de un dinero en su lugar de residencia, indicó la Fiscalía. Por el momento, los detenidos serán puestos a disposición del fiscal a cargo del caso para el proceso de judicialización. Es de resaltar que el anuncio se da apenas unos días después que se conociera la vuelta de Laura Sarabia al Gobierno Nacional, que ocupará la dirección del Departamento de Prosperidad Social.